No están aportando nada para la salida social de la crisis. Y siguen siendo los grandes beneficiarios, los poderosos, los banqueros, los mercados. Y en definitiva quien la está pagando es el pueblo trabajador. Que hay una alternativa diferente que pasa por una lucha contra el fraude fiscal, que pasa por una reforma fiscal progresiva y que pasa por que a partir de esos recursos importantes se pueden hacer políticas de inversión pública de Estado y políticas de empleo, que es lo que se está necesitando. ¿Cree que las medidas que se están adoptando ya no están sirviendo para luchar contra el desempleo? Porque las medidas son de quitarte poder adquisitivo a la gente. Si a la gente le quitan poder adquisitivo, evidentemente consumen menos, las empresas venden menos y por tanto terminan despidiendo a los trabajadores. Es una salida neoliberal de la crisis, es una salida de derechas a la crisis y por eso está generando más crisis y más paro en nuestro país, como podemos venir comprobando en los últimos datos tanto de la EPA como del propio INE. Bueno, que en lugar de hacer un pacto del euro antisocial, un pacto del euro neoliberal, como es la propuesta que trae Europa y que trae el gobierno de Rodríguez Zapatero y que trae el propio Rodríguez Zapatero, que lo que plantea en la mesa sea un pacto social de una vez. De tal manera que lo que hagamos en lugar de destruir empleo sea crear empleo y en lugar de recortar la inversión pública del Estado se incrementar el precio del carácter. Pero para eso tiene que ponerse más del lado de los trabajadores y las trabajadoras y menos del lado de los responsables de la crisis y los especuladores financieros, que por cierto han estado apoyados, como ya se demuestra, por parte de las agencias de participación presentadas al servicio de los universidades de la ONU. Sí, yo creo que sobran más argumentos. Tanto Chernobyl como Japón lo que vienen a demostrar es que la humanidad corre peligro con las centrales nucleares, que no era verdad lo que nos contaban de que eran seguras. Y que por tanto la seguridad tiene que venir por acabar con las centrales nucleares y sustituir la energía por la vía de las energías aportativas, las energías clavables. Esto lo venimos pidiendo desde que ha venido a lo que hace muchísimo tiempo, junto con los movimientos ecologistas y los movimientos de la ONU en el país. Y esperemos que el gobierno, tanto el gobierno como el propio Partido Popular, en lugar de seguir para adelante con esa ampliación de la vida de las centrales nucleares en España y por tanto poniendo en peligro a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, den un giro de 180 grados y apuesten directamente por las energías. ¡Gracias!